Bueno, cuando yo escuché que varias personas me nombraron para nominarme, pues no te voy a decir que me sentí mal porque es parte del juego, pero realmente sí me saca un poquito de onda que a veces algunos de mis compañeros crean que solo la técnica vocal es lo más importante para un artista, y yo creo que no es así. Entonces, si mis compañeros piensan eso, pues lo lamento, y si muchas personas creen que yo debería de cantar una balada piano, lamento excepcionarnos, no es lo que Ojeda es, y no voy a engañar a la gente tampoco. ¡Qué chévere mi mariachi, todos los de México para el mundo! Su amigo Ojeda. Muchas gracias a todos. ¡Venga! Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos. Y más soy yo sin la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino. ¡Ojeda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Acompañado al Mariachos, al Mariachi Sol de México. Aprovechamos a todos nuestros participantes que le agradezcan al Mariachi Sol de México por haber estado con nosotros esta noche. Venga para acá, ahora es el turno de los jueces, Enrique. Ojeda, yo te pedí que bailaras menos y que cantaras más. Me equivoqué, mejor que bailes. Yo tampoco te voy a engañar, pediste en la pieza que no ibas a engañar a la gente, yo tampoco te voy a engañar, no te puedo engañar. Para mí, Fela tiene mucho más talento que tú, y es la que se merecía quedarse acá esta noche. Está bien, gracias. No es que, es mi opinión, mi humilde opinión, Ojeda. Yo lo entiendo. No es que no lo tienes, es que nunca lo has tenido, para mí, para mi gusto. Gracias. Ojeda, yo difiero un poco con Enrique, fue para mí la mejor participación o intervención de Ojeda hasta el momento. Es más, me atrevo a decir, me atrevo a decir que lo hiciste mejor que muchos otros que tienen mejor voz que tú. Muchas gracias, señor. Sí hay. Hay espacio para ti en la música regional mexicana, sin embargo, a este punto de la competencia, la gente te dio pocos votos, por algo será Ojeda. Oiganme, hay espacio para Ojeda, un karaoke. No viva el sueño. Ojeda vendrá la próxima semana, es lo que yo lamento, otra vez a bailarnos. Eso es lo que vas a hacer, Ojeda. O sea, Ojeda, la verdad, no quisiera estar en tus zapatos para la próxima semana. Ojeda, le echaste muchas ganas, interpretaste una canción y es cierto, no tienes una de las mejores voces y tu objetivo es trabajar en eso, pero ahora tienes un objetivo más, el demostrarle a la gente que votó por ti, que tuvo más votos que otros, porque estás aquí, échale ganas. Gracias. Yo quisiera decir una cosa nada más. Yo no vine a esta competencia que me dijeran si lo tengo o no, porque yo sé que lo tengo, por eso estoy aquí, señor. Muchas gracias por su opinión. ¿Por qué estás amenazado? ¿Por qué estás amenazado? ¿Con quién está de acuerdo usted? Usted tiene el poder de decisión, porque al final es su voto.